Esta iglesia es la catedral gótica más famosa del mundo. A pesar de sus dimensiones excepcionales, emana una sensación de gran ligereza gracias a su atrevida estructura y a sus amplias vidrieras. Notre Dame se convirtió en protagonista principal de los acontecimientos más importantes de la Revolución Francesa. Durante la época del terror, una artista de la ópera, cubierta de velos, fue elevada a su trono como diosa de la razón. Y algunos años después, Napoleón la eligió como marco para su coronación imperial. En la isle de la Cité, también se encuentra la Chine Chapelle, la antigua Capilla Real, construida al mismo tiempo que Notre Dame. Esta iglesia está formada por dos capillas superpuestas. La superior resplandece entre luces policromadas que se filtran entre sus hermosísimas vidrieras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!